Nadie es contigo a luchar, pero a mi fuerza nadie puede ser nada Y te avanza para lo que confía, camina contigo de noche querida Levanta tus manos, tu victoria de color, comienza a cantar y alabar Dios Alabar Dios Alguien que necesitan, alguien que ver, lo que Dios está hablando Cuando se quiera el silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios dirá Cuando se quiera el silencio, es porque está trabajando Cuando se quiera el silencio, es porque está trabajando Cuando se quiera el silencio, es porque está trabajando Nadie es contigo a luchar, pero a mi fuerza nadie puede ser nada Y te avanza para lo que confía, camina contigo de noche querida Levanta tus manos, tu victoria de color, comienza a cantar y alabar Dios Alabar Dios Alabar Dios Alabar Dios Alabar Dios Alabar Dios